Saludos amigos de InvaBrenLínea.com. Bienvenidos a este resumen de noticias en este martes 26 de octubre del 2021. Les contamos que hasta el cierre de esta edición, la E35 desde el partidero de Cotacachi hasta Cajas continúa cerrada en varios sectores. Las zonas más conflictivas son la Y de Cotacachi, el ingreso a Peguche, el ingreso a Quinchuquí y la salida norte de Otavalo, además el sector de Cajas. A pesar de la presencia militar y policial que intentó en varias ocasiones despejar las vías, la dispersión de los manifestantes fue temporal. Desde la Conalle y la Fisi se asegura que la medida tiene el carácter de indefinida. Por otra parte, los transportistas urbanos e intercantonales no plegaron al paro convocado este martes. Aseguran que si bien el incremento del 10 se les generó un duro golpe, consideran que una paralización complicaría aún más su situación, sobre todo porque a partir del 1 de noviembre la tarifa del transporte urbano e interparroquial experimentará un incremento de cinco centavos. Y en los temas locales, la mañana de este martes la Municipalidad de Ibarra informó sobre el inicio de los procesos de renovación de las directivas barriales. El proceso iniciará con la socialización para el empadronamiento. Paralelamente, se integrarán las listas participantes para finalizar con el proceso de elección prevista para la primera semana de diciembre. El Ministerio del Deporte y Federación Deportiva de Imbabura presenta a los futuros talentos del deporte ecuatoriano en los novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles. Imbabura 2021. Del veinticinco de octubre al veinte de noviembre, con la presencia de dos mil quinientos deportistas en representación de las veinticuatro provincias del país en veintisiete deportes. Novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles. Imbabura dos mil veintiuno. La fiesta deportiva en las sedes de Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi, Urcuquí, Pimampiro, y subsedes de Turcán, Quito, Esmeraldas, y Guayaquil. Hermanos del Ecuador. Imbabura, les espera. Y en los deportes, esta tarde comienza la etapa clasificatoria del fútbol femenino en el marco de los Juegos Nacionales Juveniles Imbabura dos mil veintiuno. La selección de Imbabura femenina juega esta tarde. En su primer partido enfrentará a Pichincha. El miércoles las Imbabureñas a la selección de Napo y cerrará esta fase enfrentando a la selección de Cotacachi. Suerte para nuestras seleccionadas. Así terminamos este resumen. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y para más noticias ingrese a www.imbaburenlinea.com. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!